Nadando en la basura denuncian que se encuentran los residentes en el municipio de Los Alcarrizos. Buenas, nosotros le hacemos un llamado a nuestro síndico para que tome conciencia de este basudero que tenemos en la parte de aquí de atrás, reconociendo que ahí hay un cuidadero de niños, una estancia de niños, que atienden niños y también que tenemos locales comerciales y un peligro con los transeúntes cuando van caminando por los vehículos. Un mes que no recogen la basura y anda un artiano en un camioncito y si usted no le paga dinero, ellos no se la recogen, van a los colmados donde le dan dinero y es un desastre, los gusanos comiéndonos y toda la esquina llena de basura, la casa toda llena de basura, todos los gusanos están infectados con la mosca y los gusanos porque no están recogiendo la basura y los que dan en un camioncito chiquito y si no le dan dinero le dejan la basura a uno ahí y si no se le llevan el canato, si es plástico y si usted no le da dinero se van y le dejan la basura en la esquina y hay que volverla a llevar para la casa. La situación de los desechos sólidos que estamos viviendo los moradores, los municipios de Los Alcarrizos es asquiante, es desesperante, es antihumano y nosotros ya hacer el llamado a nuestro amigo el alcalde yo creo que perder tiempo, yo creo que el gobierno central y nuestros regidores deben declarar de emergencia de emergencia a Los Alcarrizos porque lo que está pasando aquí yo nunca lo hubiera visto realmente en los más de 40 años que yo vivo, que yo tengo residiendo aquí en el municipio de Los Alcarrizos. Cúmulo de basura que desprende a un fuerte hedor llevan veces en la calle que queda justo detrás del centro de atención integral a la primera infancia que funciona en ese municipio la calle Duarte está repleta de desechos sólidos.